Nos encontramos con Teresita Retes, la famosa experta en dietas. Hola Teresita, ¿cómo estás? Un poco triste porque se acabó el mundo, pero feliz de poder salirme de la estricta dieta que inventé. Así que he decidido comerme todos los completos que pueda. ¡Uy, qué rico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero Teresita te va a subir el colesterol! ¿Qué es eso? ¡Se come! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, wow! ¡Uy, wow! ¡Uy! ¡Uy! ¡Increíble! ¡Batana! ¡Batana! ¿Quieres un poco? ¡Oh, gracias!